Ángel Otcaro empezó a potenciar su amor por el futsal en las canchas del barrio Tumjuelito. Hoy a sus 30 años es uno de los máximos exponentes de esta disciplina en el país y acumula, entre otros récords, más de 20 países donde ha jugado. Su próximo destino será la República Checa. El deporte lo lleva desde muy temprana edad en su sangre. En algún momento de su vida pudo ser parte de las divisiones inferiores de millonarios, pero su felicidad se encontraba en los 40 por 20 metros de la cancha de fútbol de salón. Desde pequeño me incliné por las canchas del barrio, por el microfútbol, por el fútbol de salón, por el fútbol sala. Mis amigos en el barrio todos los domingos me invitaban a jugar banquitas. Su talento y su magia no distinguen idiomas, por eso ha tenido la oportunidad de jugar en países como Italia, Líbano, Kosovo y Kuwait. Donde su calidad ha sido su mejor lenguaje. El exterior es donde se siente más cómodo económicamente, pues en Colombia resulta difícil vivir de este deporte. Creo que necesitamos mucho apoyo de las empresas privadas y para así tener una liga muy fuerte en Colombia. El fútbol de salón le ha permitido cumplir muchos sueños, entre ellos conocer a quien es considerado como el mejor jugador de la historia del fútbol sala, Falcao. Hablamos constantemente, compartimos cosas y es muy gratificante ser uno amigo del ídolo de uno de este deporte. A raíz de la pandemia, el equipo en Chipre donde jugaba decidió cancelar todos los contratos, pero rápidamente recibió una oferta del Esparta Praga de República Checa, donde tendrá la oportunidad de jugar la futsal Champions League. ¡Gracias!